¿Cómo se ha convertido la mudanza en la familia? Hace un tiempo un amigo mío se mudó porque había comprado una casa un poco más amplia, la familia se le había agrandado. Y para poder hacer la mudanza lo acompañamos a la familia, varios amigos que podíamos darle una mano. A tres o cuatro nos pidió que le limpiáramos un lugar que estaba destinado, podríamos decir, para cochera, pero que en realidad era, podría decirse, como el lugar de guardar las cosas que no sirven. Y ahí había de todo. Lo primero que tuvimos que hacer fue abrir una ventana que estaba tapeada. Había apenas un foquito que te daba una cierta idea, pero no podías llegar a ver qué era lo que había en cada rincón. Después de un rato de trabajo pudimos abrir la ventana para que ingresara la luz. Y ahí nos dimos cuenta de cuánto trasto viejo que había. Desde una heladera que capaz que estaba hacía 30 años ahí y que ya no funcionaba, neumáticos en desuso, un críquet roto, tablones, se ve que de albañilería, de algún trabajo que hicieron en la casa, herramientas, fardos de alambre, y sumá todo lo que vos sabés que puede haber en un lugar como estos. Y ahí hubo que hacer un trabajo conjunto para pensar qué sirve algunas cosas. Ese críquet roto, uno de mis amigos que es fanático de recuerditos de adornos, lo arregló, lo pintó y quedó hermoso para poner así de exposición en una repisa. Pero las otras cosas, muchas hubo que tirarlas o venderlas como hierro viejo, y otras adecuarlas. Había herramientas muy valiosas, una caja de herramientas realmente muy linda, muy completa. Y pensaba, esto es una imagen de lo que a veces pasa en nuestra vida. Con el correr de los años vamos acumulando cosas que no nos sirven. Y no hablo de cosas materiales como en ese galpón, sino de cosas que no nos hacen bien. Y que vamos como tapando y escondiendo en lo oscuro de nuestro corazón. Qué bueno que es cada tanto dejar que entre la luz en nuestra vida, la luz del Espíritu Santo, que nos ayude a discernir cuáles son aquellas cosas de nuestra vida que realmente nos hacen felices y nos vinculan con los demás, y cuáles son las que simplemente ocupan espacio, que no sirven e incluso son un tropiezo, un motivo de tropiezo para la vida de cada uno de nosotros. Pensá en tu corazón. Hacé de cuenta que tu corazón es esta pieza cargada de cosas. Cuáles son las que realmente sirven. Qué afectos, qué cariños vas guardando, qué modos de oración. Y pensá también en aquellas cosas que son como una especie de cosa vieja que no sirve para nada. Los egoísmos, el maltrato, el mal humor, o algún rencor que tal vez guardás y está muy escondido en algún rincón. Hacé que la luz del Espíritu Santo pueda entrar en tu vida. Dejate iluminar por Dios y pedile a Él que te ayude en el camino de la vida para que vos puedas, arrastrando las cosas que a veces nos cuestan y que nos hacen sufrir, servir a los demás y tener una vida realmente feliz. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!